Mono, pared, causa, mono, 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 pared, 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 mono señoras y señores, acá estamos en Alameda Chabuca Grande, los invitamos a toda la gente que vengan acá amigos vamos a hacer una notita bien bacán con cochinola señores, vamos a hacerle limpiar su zapato cochinola le vamos a hacer limpiar su zapato, su zapato de cochinola está recontra cochino, recontra cochino roto partido porque le gusta así, pero lo vamos a hacerlo que lo limpie su zapatilla cochinola ya señores, marquen a porque ahorita están en el equipo de la zapatilla a Soli y están en la medida de la zapatilla a Frecolico ya señores, vean este video que está buenazo cochinola 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 mira, mira, ahí están todos mis compañeros, todos los que se van a presentar ahí, mira, todos están en mancha, mira, todos todos los zapatos se van a presentar señora, señora, se va a luchar su zapato cochinola, cochinola, lútenle los zapatos, se va a luchar su zapato, ya cochinola, cochinola señores, le van a limpiar su zapatilla, cochinola, cochinola, ya muchachos, vamos a sentarnos todos adentro, vamos a sentarnos todos adentro, todos adentro vamos a sentarnos que se sienten todos, que se sienten todos, que se sienten todos chicos, que se sienten todos vamos pecholos señores, acá estamos con los cómicos de la media chavo grande, acá es todo vamos a armar el ruedo el día de hoy, estando hoy día y la gente ya está poco a poco, los compañeros ahí todos todos los compañeros están ahí chicos hoy día, hoy día, hoy día, hoy día miércoles señores, miércoles, miércoles, miércoles si no está que se lutan los zapatos los muchachos está que se lutan los zapatos los chicos, está que se mueve más hermoso los muchachos está que se lutan las cabas otra cochinola, cochinola, entra cochinola, cochinola, entra yo te voy a pagar, sale ahí pezón, ahí está tu promoción sale ahí porque se va a luchar su taba yo te voy a pagar causa hoy, yo te voy a pagar lustra, lustra la causa te voy a pagar te voy a pagar caramba hoy, te voy a pagar lustra su taba señoras y señores, va a lustrar su zapato de cochinola, está limpiecito, está nuevecito ahí están mis compañeros lo van a ver, cochinola se está lustrando su taba, que opina que cochinola se está limpiando su zapato está tirado como una mierda, ahí no lograma ah ya, ya lo voy a pagar ya lo voy a pagar ya lo voy a pagar el señor quiere saber modo si va a pagar o no te voy a pagar hermano, te voy a pagar ya, sacale el zapato sacale el zapato y lávele el pie oye, sacale el zapato te voy a pagar oye, que le haga pedir que orar muchacho oye, sacale mano te le voy a pagar puta que eres bien terco eres compadre terco eres te voy a la señores, a cochinola oye, mano oye, causa limpiale, yo te voy a pagar señoras y señores su zapato y cochinola está limpiecito ahí está de ahí lo bañas a él lo vas a limpiar lo vas a limpiar así va a quedar piola puta madre mira, está que lo rasca una zapatilla rasgada la otra ya la limpió así quedó esas son las últimas que ha salido la nai huayco la nai huayco mira señoras y señores ahí está cochinola ah mira la gente está que se aloca está que se aloca todos quieren firmar quieren grabar como lo limpie a cochinola mira, mira otra cosecha de esta oye, yo estoy el que estoy pagando mano, que pasa ya señoras y señores ahí está se va a partir ya se partió ya no les comía mucho porque se va a partir ya se partió la mitad mira como lo limpia y la zapatilla es más grande señoras y señores la locura que está haciendo acá los da limpiando sus zapatillas de cochinola mucha mar marca mira le dejó limpio mira 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 compara esa zapatilla compara esa zapatilla compara esa zapatilla y ahora esta zapatilla un ratito por favor lo están limpiando lo están sacando brío mira está bien cochinola y ahora no cochinola andá y me voy a hacer ahí tiene esa güey qué la trae en adunos no la tiene en adunos no la tiene andá y barro es una ropa limpia de cochinola Cinta azul al cuero Ahí está la cochinora Mira, va bien, bien, cochinora Ahora la segunda, marca, marca la segunda Mira, tu paleta de zapato Está limpio, ahora está esto Ahora sí, mira cómo está Ese zapato está de moda Le ha dejado nuevecito, ahí está Cochinora No, señor Se debe ponerse la mascarilla bien No mueva la cámara Mucho Claro, pero Atención a todas esas basuras Que están haciendo el rindeo ahí Acérquense para acá No va a pedir al mil randos, déciles Están esperando Claro, ellos están acostumbrados Que uno sufre Que les arme el ruedo Para que ellos vengan fácilmente Trabajen suavecito Y digan, soy ganador Pero no pueden armar el ruedo de la persona ¡Ey! ¡Arrímate! Mira, acá también tenemos la presencia Nada menos El que se encarga de grabar Este señor No es de acá El extranjero Se nota por la cabellera La chicha emoliente Gracias Ya Cochinora ¿Cómo te sientes? Fue la cámara Cochinora, ¿cómo te sientes? Que te están lavando el pie ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Qué marca? No, marca No, no Está Cochinora Están arreglando Señoras y señores Señoras y señores Ahí está Ya lo están dejando limpio Ahora tienes que bañar No le pagan a él A él no le pagan Listo Señoras y señores A ver Cochinora Quiero ver ¿Cómo estás? A ver las zapatillas Ahí está A ver 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 A ver